Bienvenido, Coti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo va a estar? ¿Bien vos? Bien, muy bien, acá encerrado. Bueno, contanos un poco cómo va este confinamiento que sigue complicado el asunto, ¿no? Sí, así es. Mucha paciencia, mucha templanza y aguantando, mirando por la ventana, tocando, escribiendo, haciendo entrevistas, componiendo. Un poco esa es la actividad de todos los días, ¿no? Coti, ¿y te lleva? Porque hay muchos artistas que hemos escuchado que de repente en estos momentos como que al principio arrancan como para crear cosas y hay momentos que no hay ganas. Me imagino que eso debe pasarte también. Hay como una montaña rusa de emociones en estos momentos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, la verdad es que yo ya estuve grabando, sigo grabando el disco, pero ya edité una canción que sacamos por ahí, es una canción nueva. También estuve terminando un documental muy lindo sobre lo que fue un concierto en el Colón. O sea, estuve aprovechando bastante el tiempo y ahora produciendo y organizando lo que va a ser un concierto que voy a hacer en mi estudio, que es el lugar donde estoy aquí trabajando. Voy a hacer un concierto desde allí, muy especial, único, que se va a poder ver en todo el mundo contando anécdotas y cantando y mostrando también el lugar donde trabajo, donde escribo canciones, donde tengo mis instrumentos, donde estoy ahí todo el día, ¿no? Coti, ¿cómo fue la experiencia de crear y pensar en un show totalmente diferente? Sí, bueno, tenemos que un poco también cambiar el chip y dejar de extrañar y de añorar aquellos conciertos hermosos con público, porque eso no se sabe cuándo es que va a volver. La verdad es que viene la cosa muy lenta, muy difícil. Es decir, en España tenía muchos conciertos y ya hay mucha apertura, pero todavía los conciertos están ahí. Hay como un gris que todavía no se define, con lo cual eso quiere decir que aquí en Latinoamérica o en el cono sur va a demorar bastante en normalizarse. Entonces la idea es hacer conciertos únicos y diferentes, aprovechando, entre comillas, esta situación para poder hacer un concierto donde por primera vez, por ejemplo, el público va a poder entrar a un lugar que yo nunca pensé que iba a desvelar, o sea, o que iba a hacer un concierto desde allí o un lugar que es absolutamente privado mío y personal. Es el lugar donde ahí tengo mi soledad y escribo. Y bueno, voy a hacer un concierto desde ahí. Me parece que también hay que buscar buscar cosas diferentes y tratar de darle un tinte único a esta situación. Claro. Se te vio bastante activo en redes, Scotty, con respecto a... Hay una foto que me encanta, que estás tirado en el piso con todos los instrumentos, con todas las guitarras, que si hablaran algunas de ellas contarían también historia, ¿no? También se te ve con el bandoneón por ahí. O sea, muy activo en redes. Hay muchos instrumentos de esos que voy a mostrar por primera vez que nunca salen de gira. Son instrumentos muy personales. Tengo la primera guitarra que tuve cuando tenía 11 años. La tengo conmigo. Nunca me desprendí de ningún instrumento. Tengo un piano que es de 1920, que es un piano hermosísimo, que es allí donde yo escribo y siempre, bueno, está impecable. Con mi bandoneón, mis guitarras eléctricas, son todos instrumentos muy personales que nunca salen de gira, por el riesgo también que hay cuando uno sale de gira. Pero que nunca soñé que iba a ser un concierto con esos instrumentos. Ahora la situación también llega a proponernos y a develarnos también nuevas aventuras, ¿no? Contanos un poco más sobre lo que estrenaste, es el documental que hablaste recién de un viaje al Teatro Colón. ¿Qué contás allí? ¿Por qué necesitabas registrar todo eso? Mirá, fue... La verdad que fue una experiencia muy linda todo lo que fue el concierto, pero también cubrimos mucho el pre, los ensayos, todo el backstage. Y teníamos un montón de material. Y hablando con un amigo, me dice, tenés que hacer un documental con esto, porque la verdad es que es un material muy bien realizado, muy bien grabado, que suena muy bien. Y además es hermoso todo lo que ocurre en el Teatro Colón. Y mezclando un poco eso con la inquietud de muchos músicos, por ahí mucha gente que se interesa por ahí en saber cómo es el trayecto de un artista, de un músico, para ir consiguiendo determinados lugares o ir viajando, ¿no? En esa carrera que es la carrera artística. Entonces la idea era contar eso, no solamente contar los goles, que a veces es lo que se ve. Bueno, tocas en Luna Park o tocas acá o te vas de gira a España. Pero, por ejemplo, en el documental aparece toda mi época de vivir ilegal en España. Viví cuatro años ilegal en España. Y ya había tenido muchísimo éxito. Me dieron el premio Ondas, el doble disco de Platino y era inmigrante ilegal. O sea, no tenía papeles. Y este tipo de situaciones que son peripecias que uno también tiene que... y que te afectan para adentro y para afuera. Son cosas que si no las contás en un documental así y todas juntas... La verdad que quedó muy bien. Estoy muy contento con eso. Obviamente la gente que trabajó en el guión y en la línea de tiempo, en todos los testimonios. Aparecen mis viejos que están vivos y están muy activos y estuvieron en el Teatro Colón. Aparecen también mis hijos cuando vinieron conmigo a grabar a B-Rod, a Londres, que eran mis mellizos más chiquititos. Tengo dos pares de mellizos. Y bueno, y todas esas cosas que también muy familiares, de vivencias familiares en conjunto con una carrera artística me parece que era lo que queríamos mostrar. Qué bueno. ¿Cuántas veces te hemos tenido por acá, por el piso, y nos has contado tu vida de ida y de vuelta? Y me viene al recuerdo cuando nos decías que eras un flaquito que tenía hambre y que los productores los buscaban porque escribían muchas canciones. Imagino que este confinamiento lo que ha hecho quizá en algún momento es revisar algunas de esas cosas que tenías escritas, porque hubo tiempo para todo, ¿no? Sí, igual yo te digo, de primer momento estuve muy activo, empezamos haciendo muchos conciertos y festivales también, o muchos vivos por Instagram. Pasamos como todos, digamos, pasamos por un montón de momentos diferentes. Primero el miedo también que nos invadió por todo lo que estaba pasando, mucha angustia por todo lo que estaba viviendo, se estaba viviendo en España, porque yo estaba muy en contacto con toda la gente, mi gente de España, que tengo mi equipo de trabajo allá y todo, mucha, mucha angustia con todo eso que estaba pasando en los primeros momentos de marzo. Pasé muchos días en Uruguay porque me quedé allí varado, cerrado en la frontera, también toda esa cosa que a dónde va a llegar todo esto. Después un poco más de tranquilidad y ahí empecé como a producir un poco más, a estar más tranquilo como para escribir y grabar y es como decir, sí, obvio, empezás a buscar y terminé muchas canciones, pero sobre todo con esto, el material este que teníamos que quería terminar este documental que está en flow, además, lo pueden ver en Uruguay, era como una cuenta pendiente que bueno, nació y que hubo tiempo. Por supuesto. Y a nivel familiar, ¿cómo estás atravesando toda esta situación? ¿Cómo fue? todos estos días que además continúan. Mirá, bueno, ahí también con situaciones diferentes y yo estoy, digamos, necesito mucha soledad para poder también trabajar y tengo mi lugar y tengo mi lugar donde puedo desarrollarme y estoy casi todo el día allí tocando, practicando también, haciendo entrevistas y organizando un poco lo que va a ser. Estamos también viendo a ver qué va a pasar con el programa de Marcelo Tinelli que por otro lado era la cortina, compuse la cortina de apertura que se llama Por Ahí, que es una canción que mostramos hace poquito y estamos esperando a ver cuándo va a salir el programa. Bueno, hay ciertas cosas de incertidumbres que nos tienen ahí con Altibajo, pero bueno, ahora centramos las naves en el concierto que viene ahora en el concierto. Coti, el himno Color Esperanza volvió, o sea, renació en la voz de muchos artistas en estos momentos, ¿qué te ha parecido la nueva versión? Me gustó, yo participé también y obviamente cedí los derechos para hacer esta campaña, es una campaña a nivel mundial que hizo Global Citizen con Sony Discográfica, me llamaron antes de empezar con la idea para poder para poder ceder los derechos para esta campaña, es una campaña benéfica para la Organización Panamericana de la Salud y me pareció bien, o sea, era un momento donde todos teníamos que mirar hacia un lado, dejar ciertas aparcadas, estacionadas, ciertas cosas más personales en pos de mirar un poco más entre todos cómo salir de este, cómo poder ayudar, cómo poder ganar toda la arena y ahí, bueno, decidí ceder los derechos para hacer esta campaña y fue una campaña y sigue siéndolo, artísticamente es hermosa porque se va paseando por diferentes lugares musicales y hay artistas textuales como el Tigala, Rubén Blades, un montón de gente. Sí. De todas las canciones que has hecho en toda tu carrera, ¿cuál es el tema que es como que este lo atesoro, es como que mi tesoro más importante, más grande que tengo? Es diferente porque, mirá, me ocurre muchas veces, anoche mismo, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Que por diferentes situaciones donde va pasando mi corazón me voy reconectando con con algunas canciones que hablan de esos momentos o que las escribí en esos momentos. Entonces, es como tener tener canciones es como tener armas emocionales, ¿viste? Expresivas y cuando uno ya tiene muchas canciones, bueno, a veces necesitas decir algo que no dijiste y ahí es donde nace una nueva canción o necesitas decir algo de otra manera como ya lo dijiste pero necesitas decirlo de otra manera entonces nace una nueva canción. Pero sí es cierto que tengo muchas ahí, muchas hijitas hermosas y hay muchas que me gustan mucho, tanta magia, canción de adiós, antes que ver el sol otra vez, luz de día. Después hay muchas canciones que el público me hizo amar. Nada fue un error, por ejemplo, es una canción que me gusta pero que a la hora de cantarla en un concierto me viene la felicidad porque es como el momento más hermoso que le puede pasar a un artista o músico cantando su público. Contanos cómo va a ser este recital del domingo 12 de julio a las 18 horas. Va a tener, obviamente, quien hemos visto los conciertos de Coti, es maravilloso cuando empezás a contar la historia de alguna de esas canciones, ¿no? Va a tener, imagino que va a tener mucho de eso. Sí, 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 van a ver, van a ver historias, anécdotas, contextos también, un poco de lo que mueve a un compositor para poder hacer una canción. Todo esto va a estar ahí y obviamente voy a cantar, tocar diferentes instrumentos, ir cantando las canciones con los instrumentos que los compuse. ¿Va a haber alguna copita de vino? No, eso por supuesto. Eso no puede fallar, más de una va a haber, depende de lo que dure. Y sí, ya que estamos en casa, ya que estás en casa no tenés ningún proceso. No, no hay que manejar, no, datos permitidos. Claro, por supuesto. Voy a ir ahí descolchando. ¿Y la gente interactúa? ¿Cómo va a ser? Mirá, eso todavía lo estamos viendo. Queremos conseguir alguna interacción porque me parece algo maravilloso estar por primera vez vendiendo un concierto o vendiendo entre comillas, pero ofreciendo o proponiendo un concierto que se va a conectar gente que ya está presente, que ya dijo presente desde, no sé, Los Ángeles, de Ushuaia, de Valencia, de Montevideo, de Paraguay. y eso me parece algo tan alucinante, tan flashero. Nunca me había pasado esa sensación de estar contando y cantando a la vez para gente de diferentes lugares. Siempre la manera de pensar es diferente. uno vende una gira y bueno, tiene una gira de viajes, de conciertos, pero a la vez en el mismo momento. Entonces eso me está como despertando un montón de cosas muy lindas, de situaciones también internas, de cómo contar, de qué contar, de armar el repertorio. También hay canciones que son muy escuchadas en Perú y otras que son más escuchadas en España. ¿Y el orden del repertorio es un orden cronológico o se va dando...? No, no, es un orden más bien artístico porque el concierto en sí siempre tiene que tener una estructura artística que aunque no parezca siempre la tiene como un devenir, como una película, como un guión, digamos, que tiene que empezar, desarrollarse en diferentes momentos. Hay determinados picos también que hay que manejar. Es como el guión de una peli para que vos no te aburras. Bueno, en los conciertos nosotros también armamos, yo armo un poco eso, ese tipo de cosas que tengo en el balance para ver en qué momento meter canciones más densas, más desconocidas, más fáciles, más... O sea, hay como un devenir, ¿no? ¿Cómo vas a manejar el tema de...? Que de repente es una pregunta que está del otro lado. El tema del sonido. ¿Vas a trabajar con tu equipo? ¿Vas a chequear todo vos? ¿Cómo va a ser ese armado? Va a haber... Voy a tener un equipo reducido porque no se puede... Hemos vuelto atrás en la cuarentena, ¿no? Pero hay mucha gente de mi staff que va a estar presente de manera remota produciendo el show y trabajando en el show. Por ejemplo, el diseñador de luces está yendo mañana y va a hacer todo el diseño, pero bueno, él no va a poder estar ahí. Claro. Lo van a dejar montado y armado y él no va a poder estar ahí. Entonces, los operadores que van a estar en el momento van a ser muy poquitos, pero en el concierto, en el evento está trabajando muchísima gente. Esa es otra cosa muy importante. O sea, en la industria de la música, de los conciertos, necesitamos... la gente necesita trabajar y hay mucha gente detrás de los artistas. Entonces, también es un modo de reactivar y de dar a mi gente, a mi staff, que es un montón de gente, un poco de oxígeno y de trabajo. Coti, ¿y va a pasar como en los conciertos, viste, que cuando se va el artista se queda aplaudiendo, queda otro tema? ¿Otra? Se puede repetir ahí. Yo solo. Claro. Pero se va a poder repetir de repente algún tema pedido. Eso sí, puede ser, un bis. Y estamos viendo cómo hacer el tema de interacción. Estamos estudiándolo. Hay mucha novedad con todo esto. Es muy nuevo todo. Claro. Y hay muchas plataformas, pero todos estamos como experimentando. Entonces, va a ser un primer approach. Estoy viendo, estamos pensando en situaciones de cómo interactuar. No sé si con el pedido de las canciones, que eso es una manera. Claro. En algún momento habilitar comentarios o en algún momento hacer entrar a alguien del público en escena. Estamos estudiándolo todavía. Todo un desafío. Sí, sí, tal cual. Bueno, esto va a ser, como decíamos, el domingo 12 de julio a las 18 horas. ¿La venta para ver el show, cómo va a ser? Mirá, lo más fácil, lo más fácil, porque aparte lo único que yo sé después hay otro, es que entren en Coti Oficial en mis redes, en Instagram, por ejemplo, y arriba en la video está el link directo y si no, en livepass, livepassplay.com, ahí también lo pueden ver. Buenísimo. Impecable. Bueno, muchísima suerte, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Y ojalá nos veamos pronto. Tengo ganas de irme para Uruguay. Y bueno, cuando vengas, te esperamos como siempre. Sin duda. Éxito. Suerte, gracias. Abrazo grande. Beso, beso muy grande. Qué bueno. Muy bien. Bueno, muy bien.